El líder del PAN en el Senado afirmó que las anomalías que encontró la Auditoría Superior de la Federación por más de 21 mil millones de pesos en el manejo de los recursos en 2020, confirman que estamos ante un gobierno más ineficiente, más opaco y más corrupto que los anteriores. Donde el líder panista Julen Rementería afirmó que el presidente no barre la escalera, guarda la mugre debajo del tapete de la impunidad, aunque diga que se van a aclarar las irregularidades, nadie le cree. Asimismo, el blanquiazul destacó que aún falta por explicar el destino de más de 84 mil 381 millones de pesos de la cuenta pública de 2019, al igual que otras irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación detectó en relación a 42.9 millones de pesos que habrían sido destinados para la pensión de adultos mayores. Además, el panista hizo gran énfasis en las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, entre las que destacan las señaladas en los proyectos insignia del presidente, así como el aeropuerto Felipe Ángeles, donde la auditoría habría detectado irregularidades por 20 mil 243 millones de pesos, mientras que en la refinería de Dos Bocas se habrían encontrado irregularidades por 59 millones de pesos. Y otros 256 millones de pesos en irregularidades en el proyecto del Tren Maya. Y aquí la pregunta es, ¿dónde quedó el dinero? Pues que se van a ir aclarando todas las irregularidades que según la Auditoría de la Federación se encontraron en la cuenta pública. Así es siempre, se audita todo y se empieza a aclarar.